¿Cuál es el público cautivo, por supuesto, la población a la que va dirigida la sede? Y sabemos que es la población indígena. ¿Cuántos son en Campeche en promedio? Estamos hablando que, según los marcos de los datos, la población indígena en Campeche asciende a 93 mil habitantes. Nada más que aquí hay un tema fundamental. Nosotros entramos a la comunidad y cuando hablamos de infraestructura básica, puede ser el 40% de la población indígena que sea indígena. Pero el beneficio no es exclusivamente para el 40%. Estamos hablando de la totalidad de la población. ¿Cuánta gente del total del universo de la población indígena, cuántos han sido atendidos hasta el momento? Bueno, estamos hablando que tenemos dos momentos. Un primer momento, que es fundamental aclarar, es que la CDI a nivel nacional reconocía 170 localidades indígenas en el estado. Con la reforma, con la adición que se hizo a la ley de desarrollo indígena en el estado de Campeche, se incorporaron otros 120, 140 localidades aproximadamente, del cual podemos hablar ahorita que tenemos casi 300, 280 y tantas localidades indígenas que han tenido. Eso obviamente le abre un marco muy amplio a la CDI de trabajo. ¿Cuánto es entonces el número de población o de poblaciones? El número de comunidades, para no confundirlo, y consecuencia de población, por supuesto indígena en el estado. Con ello llegamos a 93 mil, según nos define el Inegi, con ese 40% de comunidad. Entendido de que para que nosotros podamos entrar a una comunidad, tenemos que tener el 40% de población indígena y que sean comunidades de 50 a 15 mil habitantes. ¿Dónde se concentran actualmente las poblaciones indígenas? Bueno, en todos los municipios, en los 11 municipios del estado. ¿Pero hay municipios donde hay mayor concentración? Nosotros tenemos mayores comunidades indígenas en Calangule, en Jopelchen y en Candelaria, que es donde se concentra la mayor cantidad de población indígena. Sin embargo, recuerdo, bueno, un tema fundamental, ahí se concentra la población indígena y en lo que es la parte del camino real, que es la parte maya. ¿Sí? Sin embargo, el tema fundamental es que donde se concentra la mayor necesidad de infraestructura y de inversión es en Jopelchen, en Calangule y en Candelaria.